Con actividades culturales como música en vivo, historias ancestrales, caminatas guiadas diurnas y nocturnas, obras de teatro, avistamiento de aves, degustación de comidas locales, entre otras, celebraron en los cantones de Buenos Aires y Cotobrús el 40 aniversario del Parque Internacional Amistad. Fueron organizados por el Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, asociaciones de mujeres, asociaciones de desarrollo de territorios indígenas, grupos de productores, comités de gestión de monitoreo biológico, brigadas de incendios forestales y unión zonal. El objetivo de esta celebración era que la población y visitantes conocieran la biodiversidad biológica, tener contacto directo con un medio natural, lo que hace posible que esta área protegida sea considerada como una de las regiones con mayor biodiversidad genética de especies y ecosistemas, así como un alto nivel de endemismo de todo Costa Rica. Hoy estamos celebrando el 40 aniversario del Parque Internacional de la Amistad. Es una celebración muy especial porque, aparte de que queremos reconocer, resaltar año a año, la importancia de esta área, Silvestre Protegida, porque es un sitio patrimonio mundial de la humanidad, es reserva de la biosfera y alberga Situs Ramsar. Aparte, adicional a ese reconocimiento ecológico que nos brinda el parque, queremos también hacer un reconocimiento y una actividad muy participativa con las comunidades que son alidadas a la conservación y muy en especial al Parque Internacional de la Amistad. Entonces es un aniversario participativo, intentamos que fuera inclusivo y eso nos alegra mucho porque lo que queríamos justamente era agradecerle a las comunidades e involucrarlas en la celebración del parque. Estamos celebrando el cumpleaños número 40 del Parque Internacional de la Amistad, que es una de las áreas silvestres protegidas más importantes, la más grande de nuestro país y que además tiene una declaración súper importante como sitio patrimonio natural de la humanidad. Eso es lo que significa, lo que nos tiene que llenar de orgullo es que el Parque Internacional de la Amistad no solo es importante para nosotros los chicos, sino que es importante para toda la humanidad y que fue declarado así porque no hay otro sitio, no hay otro sitio en el mundo que tenga otros valores excepcionales iguales a los de este lugar. Tenemos que desearle muchas felicidades a Costa Rica, muchas felicidades al PILA y muchas felicidades a todas las comunidades que trabajan junto con el SINAC para lograr conservar este hermoso lugar. El PILA es el área terrestre más grande de Costa Rica y la única que es binacional, pues su territorio continúa en Panamá. Le caracterizan los ecosistemas de robledal, bosque nuboso, páramo y humedales de altura como las turberas, en donde se pueden observar árboles majestuosos. Posee una red de senderos con distancias cortas, medias y largas, en los cuales se puede observar una gran riqueza de especies, algunas de ellas endémicas de Talamanca. Entre esas sobresale el grupo de las aves, cuya gran diversidad de especies representa un gran atractivo turístico. Otro es la belleza escénica tanto de su entorno natural como de las comunidades campesinas e indígenas adyacentes, en las cuales pueden encontrar facilidades de guiado, alimentación y hospedaje, contribuyendo de esta manera con el desarrollo local mediante el turismo rural comunitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!